Este es un gran, gran saludo, con todo el amor del mundo, para Solecita, que tú sabes que te adoro, que te quiero mucho, te extraño, espero verte pronto, feliz cumpleaños, bueno yo soy Trax, pues si no te acuerdas de mi nada, te quiero mucho, besitos a ti y a toda tu familia, cuídate que te apagas bonito.